qué onda banda cómo están pues saludos desde toronto canadá estamos aquí dando el rol por acá pueden ver la ciudad de fondo por acá está mi compa rodrigo saluda me está enseñando toda la ciudad así que esto está bastante interesante porque van a salir vídeos muy muy chingones y por allá tienen más ciudad y por allá más ciudad estamos en el downtown así que suscríbase denle like y nos vemos pronto en un nuevo vídeo perros boom bitch